Bienvenidos, chicos, un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y en el vídeo de hoy os vamos a hablar de los dividendos. En episodios anteriores hemos hablado ya de qué son los dividendos y en nuestro espacio podcast de tercer tiempo financiero os hablamos como ya sabéis un poco más en detalle y de forma más personal sobre este vídeo que hemos hablado anteriormente. Entonces, los dividendos. Sebastián, cuéntanos. Bueno, eso es lo que estábamos hablando un poco en el vídeo anterior sobre qué son los dividendos que básicamente para los que no lo han visto todavía, primero vayan a verlo. Pero si es que quieren tener un resumen antes de nada, son básicamente las ganancias de una empresa que reparten un porcentaje a sus accionistas porque en general son acciones que son de bajo crecimiento. Entonces, para compensar este bajo crecimiento a sus accionistas lo que hacen es repartir esta parte de su ganancia en forma de dividendo. Existen varios tipos de empresas que reparten este tipo de dividendo. Las tecnológicas lamentablemente no reparten dividendo. Y también entregamos ciertos tips y ciertos consejos en qué fijarse a la hora de pensar en invertir en empresas de dividendos como puede ser el radio reparto, el crecimiento del dividendo, entre muchas otras pequeñas métricas que tienen que estar mirando a la hora de invertir en dividendos. Además de dos listas muy importantes que son los dividend aristocrats y los dividend kings. Los dividend aristocrats son estas empresas que han incrementado su dividendo en los últimos 25 años de forma consecutiva y los dividend kings son los que han incrementado durante 50 años. Así que eso fue un poco lo que le estábamos contando en el vídeo anterior. Muy bien. Los reyes y los aristócratas de los dividendos. Muy bien. Y entonces, ¿qué te parece a ti mejor? ¿Invertir en empresas de dividendos o de las de crecimiento en las que no dan dividendos pero tienen un mayor crecimiento? Yo personalmente soy un poco más de invertir en empresas de crecimiento. Entiendo que hay mucho revuelo como hay mucha gente, sobre todo muchos youtubers que tienen estos canales de inversión, donde hablan, persiguen a los dividendos a toda costa. Porque claro, igual es algo jugoso que uno recibe todo lo... No sé. Como dinero gratis. Claro. Cada trimestre recibo un poco de dinerillo gratis. Pero que bueno, que realmente no es tan gratis porque de hecho el valor de la acción cae un poco cada vez que te reparten el dividendo. Así que se compensa de cierta manera. Pero además, una de las cosas que hay que tener en consideración es que hay que pagar impuestos porque es como si yo estuviese vendiendo la acción, por decirlo de alguna manera. Entonces yo recibo este dinero y a cambio de eso tengo que pagar los impuestos correspondientes. Depende obviamente del país donde me encuentre. Entonces yo prefiero evitar esos impuestos porque en la mayoría de los países se cobra impuestos a la hora de vender las acciones. Como que se llama el capital gain. O sea, vale decir por el incremento del capital que yo tengo, por ahí pago impuestos. Entonces solamente pago cuando tengo que vender. Entonces prefiero en ese sentido esperarme y no recibir ningún tipo de ganancias mientras esa acción crece muchísimo más. Y al final ya vender y pagar los impuestos correspondientes. Pero estar pagando impuestos cada trimestre porque recibo 5 euros no me parece tan buena alternativa. Sí. A ver, yo creo que en general, bueno, es una pregunta muy general y diría, bueno, depende de cuál sea tu objetivo. Y para mí creo que al final es como lo mismo, ¿no? O sea, llegas al mismo final porque unas empresas tienen mucho crecimiento y no te pagan los dividendos pero luego el valor de la acción crece muchísimo. Y las otras, bueno, te van pagando dividendos a lo largo del tiempo y bueno, eso que vas recibiendo a cambio de un lento crecimiento. Entonces, yo creo que para mí sería, bueno, eso, depende de en qué situación estés. Si a lo mejor no necesitas el dinero, no quieres dividendos, pues ¿para qué? Entonces, pues mejor a lo mejor invierten de crecimiento y ya luego, pues cuando necesites el dinero, si a lo mejor es para tu retiro, pues entonces ya seguro que valdrá mucho más y habrá merecido mucho más la pena que pagar impuestos. Entonces, claro, dependerá un poco a lo mejor a alguien que se acerque más a la edad de jubilación y quiera pues mantener su capital un poco superando la inflación, recibiendo un dinerillo extra por aquí y por allá, pues no viene mal y, bueno, no espero a que crezca muchísimo pero superar un poco la inflación. Claro, además como son empresas, en general las empresas que reparten viviendos son empresas que son sumamente sólidas, que ya llevan muchísimos años en el mercado y por eso reparten estos viviendos. Entonces, quiere decir que relativamente tengo mi capital desasegurado si es que invierto en este tipo de empresas. O sea, Coca-Cola no va a morir mañana, va a seguir vendiendo Coca-Cola, nosotros vamos a seguir adictos a la Coca-Cola, así que seguramente vamos a seguir recibiendo también nuestro viviendo. Claro. Entonces, en tu caso, ¿tú no inviertes en empresas de viviendos? Sí y no. Ajá. Sí y no. O sea, tengo algunas acciones que reparten viviendos. No las elegí por el viviendo, eso sí, eso hay que tener en cuenta. De hecho, en general no me he fijado mucho en empresas con viviendos, como por el viviendo en sí mismo, pero invierto, por ejemplo, tengo acciones de Microsoft que reparten viviendos y tengo acciones también en Mastercard que también reparten viviendos. Pero claro, como te digo anteriormente, yo los miro un poco más porque por el sector que me parece que son líderes del sector, como en el caso de Microsoft, Mastercard todavía no, pero yo creo que va para allá. Y claro, no invertí allí simplemente por el viviendo, sino por mi criterio de creer que estas empresas van a ser líderes en el mercado del futuro. Claro, que te gusta, crees en la empresa y luego pues que crees en ella de que va a aumentar su valor. Exacto. Ya, yo personalmente lo mismo diría yo porque no he elegido las... O sea, tengo una que es Disney que reparte viviendos y otra que es la del MSCI World que... Bueno, claro, se ha cortado ahora Disney. Esa es también la parte de que, claro, si inviertes en empresas que reparten viviendos también las pueden cortar. O sea, no es... Aparte de a lo mejor estos, los aristócratas y los reyes de los dividendos, que yo creo que ya solo por el hecho de mantenerse en el estatus, no lo quieren cortar nunca y harán todo lo posible para no cortarlo. Porque también es, bueno, sí, eso, estatus. Pero bueno, eso, Walt Disney los ha cortado ahora mismo, pero bueno, lo pondría como de categoría dividendos. Y también tengo una ETF que es del mundo y esta también reparte dividendos. No la elegí por eso. De hecho, es como que ya ni me acuerdo. Y de hecho, la semana pasada recibí, pues, del trimestre y yo, ah, eran como muy poco dinero, eran un par de euros. Pero era como, ah, bueno, no está mal. Pero no la elegí por eso. Simplemente, bueno, es curioso también de que haya ETFs que invierten, bueno, muchísima en el mundo y también repartan dividendos. También es posible, por lo que también lo mencionamos en el vídeo anterior, de que eso también se puede hacer. Si quieres, a lo mejor, coger una ETF que reparta dividendos y no solo apostar en una empresa únicamente, también se puede hacer. Claro, sí, yo creo que hay múltiples estrategias también a la hora de invertir en viviendos. No se trata simplemente de ser el aburrido que invierte solamente en el sector energético, que solamente compra empresas de petróleo y bancos, sino que también se puede, no sé, como contaba también anteriormente, que se puede también invertir en empresas tecnológicas que reparten viviendos. No es lo más común, obviamente, pero existen. Apple, por ejemplo, también reparte viviendos. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas estrategias en términos de viviendos. Pero, por ejemplo, hay ciertos países donde quizás tiene más sentido el optar por acciones de viviendos porque en Estados Unidos, por ejemplo, se puede tener una cuenta que es libre de impuestos. Es verdad, sí. Entonces, claro, yo ahí tengo mis acciones de viviendos, entonces voy cobrando viviendos en esa cuenta y no pago los impuestos. No pago impuestos. Entonces, claro. Te ahorras el aspecto negativo. Claro. En nuestro caso no se puede hacer de esa manera, pero es una opción para quizás alguno que nos esté escuchando que vive en Estados Unidos. Sí. ¿Pero tú crees que una estrategia única y exclusivamente de dividendo sería una buena estrategia? ¿Y para quién? Yo... Es que yo creo que no es una buena estrategia no porque sean empresas malas, sino que yo creo que no es una buena estrategia perseguir dividendos. No creo que sea una buena estrategia perseguir dividendos como por el hecho simplemente de recibir estos dividendos porque, como decía anteriormente, realmente esos dividendos se pagan. O sea, nosotros como accionistas realmente estamos pagándose dividendos porque si es que a mí me pagan un euro el día 3 de marzo, el día 3 de marzo la acción que me pagó un euro va a caer un euro. Y es así de simple. Entonces, eso yo lo estoy pagando de cierta manera. Pero bueno, te lo has llevado al bolsillo ya. Claro, me lo he llevado al bolsillo sin tener que vender nada de mi posición, pero es dinero que estoy pagando y que está saliendo también de mi bolsillo. Relativamente. Yeah. Entonces, yo creo que no perseguiría los dividendos, pero sí creo que es una buena fuente de, sobre todo de reinversión, porque recordemos que también, por ejemplo, en el S&P 500, hay un gran porcentaje de las ganancias que se han producido en los últimos, o sea, desde la creación básicamente del índice, que se han producido gracias a los dividendos. Entonces, si es que ese dividendo yo lo voy a usar sobre todo para reinvertir y comprar nuevas acciones en esa posición, yo diría que sí, que es una buena alternativa. Hay estudios que dicen que al final tienes más, o sea, que puedes generar más ganancias si reinviertes los dividendos, ¿no? Eso me parece muy interesante. A ver, yo creo que en general solo únicamente dividendos es también un poco diversifical, si se puede decir así, y también a lo mejor sería bueno tener un poco de cada, a lo mejor algunas de crecimiento, algunas de dividendos, a menos que a lo mejor te estés muy cerca, pero aún así lo veo como un poco arriesgado incluso, solo de dividendos, no sé, a mí personalmente me da mala espina de que son empresas del mismo tipo, entonces también tienes el riesgo de que el sector energético, por lo que sea, no le vaya bien, o el sector bancario, entonces ya no tienes margen de maniobra, entonces a lo mejor también por el hecho de que son de un mismo sector, tienes un poco de riesgo, entonces quizás balancearlo un poco con algunas de crecimiento, a lo mejor si te acercas a la edad de jubilación, pues sí, poner un poco más de peso, quizás, de empresas. Sí, yo creo que en general, sobre todo gente joven como nosotros aún, yo no recomendaría simplemente guiarme por los dividendos porque, claro, prefiero mantener esa esperanza de cierta manera de que le voy a dar a una y en verdad va a explotar y voy a ganar muchísimo dinero quizás. Entonces, en ese sentido, ponerme ahora a invertir simplemente, no sé, porque puedo invertir en REITs, como lo comentábamos también en nuestro video sobre invertir en mercado inmobiliario, puedo invertir también en estas acciones energéticas, pero también quizás puedo invertir en Apple, pero también yo pondría mi dinero un poco hacia las tecnologías del futuro. De crecimiento. Porque creo que ahí es donde está un poco la gracia también y apostar porque, en general, cuando uno invierte hay que pensar en el futuro de esa acción, no en el pasado de la acción. Entonces, cuando yo invierto no tengo que pensar que, oh, lleva 20 años incrementando su vivienda y su acción está así y no se está moviendo, sino que lo que intento es decir, esta acción a futuro va a valer el doble, el triplo, diez veces más. Entonces, prefiero mirar a futuro y apostar por esa empresa, por lo que me pueda llegar a generar el valor de la acción a futuro, más que por los viviendas que me pueda pagar de momento. Claro, pero eso es en el caso de alguien que tenga muchos años vista hasta la jubilación, porque a lo mejor yo si estoy a punto de jubilarme, quiero algo estable, dame lo poco que sea, pero que supere la inflación y con eso estoy feliz. Pero bueno, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo de hoy, el podcast de hoy y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Chao!